Ya pisó suelo chileno, el equipo de Jorge Castelli tuvo su primera práctica acá en el complejo de la Universidad Católica porque este martes 11 de agosto la Franja enfrentará a la Universidad Católica por el duelo de ida de la Copa Sudamericana y precisamente hablamos con alguien que sabe de triunfos en Chile, acá el mano a mano con Juan Manuel Oliveira Nuestro torneo internacional en este semestre es un torneo que Anuil lo ha jugado muchas veces pero con la particularidad que se le ha hecho esquivo no ha podido avanzar a la segunda fase entonces bueno, sabemos lo importante que es para el club, como vidriera, como ingreso económico así que lo asumimos con total responsabilidad Es un plantel joven, con muchos chicos con mucho potencial pero jóvenes aún entonces al ser uno de los más experientes, bueno, un poco uno tiene que ser ejemplo y tratar de llevarlos de alguna manera